¿Estamos listos ya? ¿Si? Viendo como memean estos cabros Saquen la wey luego Está ahí sus botón check Que broma de 2 minutos en la wey legal Se ven descalificados Ah casi Ya pues wey no Que mierda wey Que fue eso Wey si fuese culio a malo Ya 1-0 luke Ya 1-0 luke Hay que guardar la meme mach Oye si esta grabado Aquí parece que Kevin no se lo puede creer Kevin Conchetumare wey Esa es una buena expresion de lo que paso Muy bien esta wey esta como salio no Se graba esta bien grabo ya Winner Finals Octn luke vs v2k rodnan O rod no se como sigue la wey Ya ponemos rodnan aqui arriba Rodnan Update Estan viendo que mi Ken van a Battlefield parece si Si rodnan va a ir con villager Ufff Ha tirado casi todo el torneo clavo No yo vi que tiene villager contra cross y le hizo la gran bolsillo malo Un bolsillo malo Ya Una vez que comienzan con la razotterita su Lloyd Piola Uy afuera el stage es peligroso Con este rey Esta va a ser la ranay seguramente que le pega el trabano para abajo Y switch Ufff Si Seria peligroso que le pasara eso a Ballonetta Ah no Ah esa wey esta que tiene La estupidez de Ballonetta Acercate un poco mas por lo que parece que nos esta escuchando y tublar Halo Dantrow Uff parece que estan bastante Este No se no se si la uuuh Ay Pero es villager boys Villager boys sobrevive Esa verdad que esta en Triscard Esa patada la patita con pelo La patita de invierno cachai La patita pelua Se lo pego como en 40 Pero bueno Si volvió ese elemento porque es villager Porque el personaje no llegaba Rob No Ah no Ah Ahí la plantita la plantita Rebolito Esta bastante lenta esta pelea Como que los dos jugadores tienen mucho respeto O respetan los personajes Si son los personajes en realidad porque Es villager Claro es villager bayonetta Una pelea que en cualquier minimo roll es un stock o un wage sign Incluso un roll voy El DI peruano De peruano aparte de fernando De luke Esperamos si logra retomar la ventaja Uff Lo mas plan es que sepa mantener su ventaja Uff Fue un super buena opción Fue bastante rejegado este Uy el cornete Entonces llega el puño gigante Entonces llega el puño gigante Y no lo mata Y no lo mata Y no lo mata Se cancela el kill No se que esta buscando ahora un smash Si Era el smash Pero Muy buena Muy buena Much buena Si que tenemos aca Sigue manteniendo su ventaja Y no deja que baje 72% ya... 62% aunque, bueno, pensamos que con la chanería van a cero, Mateito y déjese de weyar Mateito me ganó hoy día me siento como en la penca ya lo podría hacer peor y yo era que le ganara ya al Mateo era ganar al Mateo venía jugando ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese ganado a Mateo? uy, qué mal no, muy lejos muy lejos del espacio de su arbolito la weyá, guancula la weyá ahora podría ser manteniendo distancia, Rob manteniendo distancia un buen casi 70% de daño de ventaja, 80 70, 80, conche tu madre, casi se va de paté ese hombre esa bayoneta, esa bruja yyy, bruja ¿qué pasó ahí? la cacería de brujas un doble de i peruano por parte de Luque que me parece bastante tranquilo su bigotito su bigotito quizás veamos un cambio quizás veamos, y vino y el sacó perro perro en winner final bueno, están winners por lo menos pero perro quizás está esperando que Rod no se sepa la marchada por alguna cosa porque en realidad es como la única ventaja que tiene contra Pillager no encuentro que es una decisión muy arriesgada hay una cosa en el matchup que creo que Luque sabe y el Rod no quizás hay algo por ahí, algo medio hay algo medio oculto, algo medio turpio por ahí pero me lo comentó, recuerdo hay algo, hay algo que yo no sé hay algo, hay algo igual es una buena decisión quizás porque el bolsillo de Villager el bolsillo de Villager es que el bolsillo de Villager te puede guardar a cualquiera que le guardó la ley ¿puedo tener otra? no, tenía la menor idea hay una buena ventaja, o sea, diferencia de porcentaje pero Rod no deja que eso le impida su... tiene que tener cuidado con la lata del Poker que quita más o menos... ¿el doble? sí, un 20% por ahí es un harto porcentaje uuuy, casi lo mata el 70 ponche, tu madre es bastante peligrosa la latita al parecer pero también puede ser su arma de doble filo ya que es poqueteada uuuy, shusha claro, cuando la saca del pocket le puede... le puede... le puede... sabe, bueno uuf, era... ahí yo creo que era un... ¿qué pasó ahí? ¿le tiró una bala? no, le tiró... sí, una bala ¡qué mal! qué mal bueno, muy buena jugada por parte de Rod le leyó el... el App Air apagar las luces ay, ay, co, dejándola cagada con las luces saludos tatatata y la... el pencazo no funcionó el wascazo no va a... otra vez párele con las luces, hombre a ver el disco va, que ero floyd pelea de spam nomás pelea de spam, bastante poco sentimiento y llega un golpe no pasa nada se cae creo que al final depende de un rip para poder sacar la kit algún air de ocho... o un salto son puros 50-50 ahora de parte del perro sí un air bastante knockback no pensaba que pegara tan fuerte sí, no, va a ser 140 pero lo malo es que los carios creo que el Láptil puede matar también en este porcentaje mmmm uy, espequeado ¡Uy, ipa! en caso de perro qué bonito picotazo venenoso por parte del pato le da el stock pero 50% de la ventaja, no es tanta pero mucho no es ninguno, poco no es harto que mierda lo dije, no se si, bueno, que bueno uno no es ninguno la ventaja de uno a cero puede ser soy el zorro, uno mira, mira, explotas agua no esperando ahí, transcargando los smashes del perro a pesar de que salen los peores smashes del juego ahora el knockback tienen arte igual el knockback es muy fuerte pero anda a pegar esa hueá como ahí Kevin mantiene su espacio hace su casita del árbol no sale de ahí, campea su campamento en el bosque muy bien ahí igual los lobby que le están deteniendo el disco un buen nerd, mira, ya estamos casi acercando a 30% de diferencia, no es nada su vaquerito su vaquerito, uy es buena opción que el vaquerito te soporte el... si, si, ahora ahora quizá pego... está pasando más que existen si uy, qué pasó, ahí no pego el disco la de títese que hay arriba uy, uy, eso hubiese sido un combo de muerte literal no, no, 69 de acuerdo del porcentaje safe porcentaje safe todo safe en 69 94% 69 casi 30 30 ahora sí bueno, 29 como sea la voy a... a perder ay como se gana la tita Kevin tirando sus cosas de lejos no le importa nada solamente ya van más o menos 4 minutos de pelea pero ya van 4 minutos de pelea quedan 2 uff, esta pelea va muy rápido al final ahora quien logra mantener su espacio simplemente con un raid de parte de cualquier jugador y puede ser lastor ahora los chills uy, la lata peligrosa esa mira, lo que sí que cuando tiran la lata por pocket no... no pueden reventarla no pueden moverla sino que cae como un proyectil muy lento solamente cae no tiene control lo mismo con el disco no la puede hacer reventar ¿qué pasó ahí? Fusto parezco Fusto la vaquero buen nuevo combo 50-50 pero sapo sapo combo sapo combo sapo combo deadly 50s por parte de Fernando uy, esta pelea un nerf y hola ya volvieron nuestros parejos la lata se fue a la Zuxa oh, Zuxa no sabía que había agarrado tanto vuelo esa latita ha agarrado mucho vuelo y era media, 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 cuica pero no vemos como no hay ni un kill ya está quedando un minuto lo voy a hablar un poco más despacio para que no escuchen eso ese pseudo-coach sí, de hecho uy, ahora está bastante peligrosa la escena yo creo que es tan consciente ya de eso yo creo que desde el inicio de la partida esta va a terminar por tiempo, claro o como a los 10 segundos oye, ¿y qué pasó? no sé que venía un combo de latitas a algo uy, latitas la mata la lata fue parece mal DI pero bueno, ya quizás fue mal DI quizás fue... fue el rage pero lo importante es que acá Luke sacó su primer pelea van a uno y como te dije uno no es ninguno van a cero igual complicado porque ay, bueno, va a meter en la marcha no es que Rod Rod le gana a Bayonetta personaje top 12, top 13 según Paté saludo al Paté saludo al Paté pero pierde contra perro pero pierde contra perro hoy día salió en la tier de Isam y dijo que perro es el último personaje que juega si, si, lo dijo en uno de sus primeros videos los tres peores personajes en televisión perro jajajaja que mal, pobre perro y ahí claro Luke reclamando no, pero vamos si saca los 6 en torneos de de Estados Unidos después Larry le gana a su oliver uff pero bueno uy ajate seguro aunque creo que Rod está bloqueado con su piqueo porque creo que perro le puede tener ventaja a Cloud eeeeh ¿por qué? es que lo puede hacer piqueo afuera puede mantenerlo tanto tiempo afuera que no se va a ocupar Cloud lo limpea con un neil o alguna cosa así o sea el final o sea quien limpea al otro es como, no sé me imaginería una matchup de Little Mac Cloud algo parecido ah, pero como esa matchup es tan buena hermano uff aquí representante nacional buen dash attacker que no hay que concentrar al jugador parece que escucho nuestro comentario aquí la ventaja de Luke uff tequeado Lince 73 73 van exactamente iguales se canceló que paso que paso ese huele en hitbox ese huele en hitbox ese huele en hitbox eeeh uy estoy intentando ahí buscarle el edgar yo pensé que era una cheat ahí si yo pensé lo mismo ahora más encima de esta quedó su su altra se fue el arbol veo bastante mal desde acá jajaja para ser sincero tu boca fuera se nicero jajaja 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 uy el hitbox extendido del parbolito ni siquiera extendido el largo hitbox del arbol eeeh se pitea a nuestro amigo perro Fer y le da una pequeña ventaja bueno un stock entero a frontman pero como sabemos la ventaja de daño no aplica mucho igual es complicado aquí para el perro osea fue buena decisión de hecho de de rojo porque los combos con el disco son difíciles de hacer sin las plataformas aaa asi es y que se sigo encontrando que bastante extraño esta balsa uuuh oh llegó la cuesta hablando de por qué no habrá venido yori por qué no vino tole por qué no vino zeta puro fraude puro fraudeas huy bugger 130 33 huy pero que ha snipeado no stock fernando ha practicado muy bien los combos osea no combos mindgames con la lata que paso huy pero villager y su villager boys 150 y todavía no podes matar son solo 150 o mas que ver maestro rojo he de ser mi destino es ala gastando uu en la macho ca 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 enigno electa busclarion que huea ya bueno no cambio buen tip oye si se mi hip hop voy a cantar la en la micro para que no digan que no soy sincero mi boca huele a cenicero mira viene el cenicero boy al deathly 55 al deathly 55 al deathly 55 uuuy le pega el patito 105 picotazo venenoso ahora y asi le quita el primer stock la primera generacion perro weedle oye chate que confirmaron los pokemon tipo perro ayer tipo perro tipo perro que era tipo roca y era medio café mira fernando con los leaks osea luke con los leaks del personaje luke leak log leak log light todo se confirma hermano zNA1 tu dices por aca bueno mira mira volvieron a un estado muy neutral en 4% oye recupero muy bien la ventaja osea no ventaja pero ya vuelve a este peco bueno empato la ventaja que le tenia Rod empato es un empate aaaay que mal meme bastante complicada la pelea para Rod el parecer cuidado uyyy Casi se mata el mismo con su propio mindgame Yo hubiese hecho lo mismo, realmente hubiese hecho lo mismo Pero me hubiese equivocado igual que perro Pero no se si te diste cuenta del daño al escudo que le hizo Salata No, no me di cuenta de eso, vi como salto al Azuchi y casi ganamos O sea casi, casi ganamos, casi pierde Kevin, Rob Estoy parcial y lo va Oye, oye, trato a ser lo más parcial posible Mañana va a estar parcialmente nublado Ah, que mal meme Hablando de nubes Hablando de nubes, falta el club de Rodai O el de Fer O sea, everyone has a club Even I do Bueno, creo que no era así el post, pero puta Pero no tenías tan foto a perfil Uy, el Aptrop Aptrop, dale con Aptrop El Aper Pero buen DI Muy buen DI y final cosas Uy, como buscan ahí Ambos buscan la manera de matar Kevin tiene el que pasó ahí ¿Qué pasó? Dragon Ball Z y gana Luke Luke con Dragon Ball Z Aquí va su segunda palera Vamos a ver un cambio al parecer Quizás sí, quizás no Kevin mira con su mirada al horizonte Las nubes lo llaman Mañana va a estar nublado What the fuck Se lo ha estado practicando bastante a Mewtwo Ah, pero what Ah, pero what the fuck No hay que subestimarlo No, 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 menos mal Tiene la nube nublada Vamos a ver si mi teoría era cierta Que es un juego de gimpeo Juegos Juegos, sí Eso sí Pero no soy muy fan de escoger una pista tan grande contra Clowns Creo que tiene mucha ventaja para cargar su límite Aunque Pero si la pista la escoge RAP Recuerda Sí, pero banear 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 Banea web Buena No sé que ahora baneamos ver No sé cómo será esta matchup en Lylat No es que me guste Lylat En Lylat cambia todo En todo caso Lylat es una pista de un juego diferente Lylat es Playstation Arth Battle Royal Vi como se fuese vaquero pobrecito Vaquero 2016-2016 Redding Pepsi La única ventaja del perro aquí es Los proyectiles y claro La lata del vaquero Tienen ventaja contra la mayoría de Los proyectiles y los que le pueden Tiene un vaquero y rompió su propio Vaquero O sea Anda la hueá Un culio a la hueá Si tiene una lata Te mató su vaquero Eso Ta 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 Pero Kevin tiene su límite cargado Está buscando un raid Está buscando a un bursalo para recuperarse Oye, ¿cómo lo gastó? Creo que No, no lo vi Quizá intentó hacer un downbeat Que no le salió No lo sé Creo que entró un 6B Pero no le alcanzó a pegar Alguna cosa Una de las multihits De esa hueá Tiene que hacerlo Bueno, Arato, ¿cómo está? Buena esta planta bélica Es un perro El personaje número 58 Versus Claude El número 1 Y el perrito se nos va Como ven ¿El perrito se nos va? Bueno, 85 Todos los perritos van al cielo, hermano Recuerden eso No importa que muera el perro Y va al cielo ¿Qué? ¿Ese? Ah, eso Ya Cementerio de mascotas de Springfield Uy La nube de nublado mañana Mañana Vamos a ver si para Fernando va a ser un día nublado Vamos a tener aquí en el cementerio con sol Uy, el Neutraler 40% de ventaja con 100 De nada 110 La letita Hace su pega Y el upper No No, no alcanza a conectar el golpe Disco El ufo, ufo, ufo El ufo porno Seguimos buscando los 50 Y al final La única manera de matar de Creo Creo que perro La única manera de matar Uy, ¿qué pasó ahí? Es decir La letita está arriba La letita marcando la cámara Uy, los roll ahí de rock Y esa lata, bueno Esa lata Top lata Top lata Ahí, mira Ahí era Uy, uy, uy No, el preferente de esta matchup No era tan buena O quizá Fernando ha perdido el stock Muy rápido antes Quizá 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 ambas Quizá era verdad La tía eres cierta Quizá top 1 vs top 58 No es tan buena matchup Quizá Cloud O sea, no tanto por Cloud Sino por Por Rott Quizá Ganandorf No era bueno contra Metanay de Brawl Quizá Fox Era mejor contra Pichu Que contra Kirmy Quizá Uy Un intento de limit Al final aquí se ve que Rott se logró acostumbrar Más o menos lo estiré al juego Y Uy Se la juega completamente Se la Se fue de Bastante Bastante No, está a buen efecto Se fue de K-Penis Y le mandó un nerd Bien piola Pero ahora vamos 2 a 2 Sí, dos coqueados Y quizá Veamos un cambio Aquí viene el cambio Sinceramente Aquí yo no veo otra opción Que el cambio Sí, pero O sea No, va a seguir con perro Va a seguir con perro Ah, ya Creo que va a cambiar Ah, por eso que fue a Cres Vista Oye, yo me acerro tú aquí Pero no sé Y tú le sentí Y tú le sentí Y tú le sentí Y yo no sé nada Pero mira, mira Si estás visitando Porque no va a ocupar Al Perretox O quizá no es la Vista Que va a ocupar A la Bruja ¿Qué más hoy? Bruja, brujita Saca tu escopetita Para matar a las nubes Cloud Me sorprende Que ha elegido en realidad Bio Que creo que La más chave Es bastante pareja No sé si después del nerd De hecho Uy, buscando el combo Según yo Fer le tiene bastante confianza A jugarle Bayonetta A los Cloud Dice que es un personaje Que lo puede hacer caca Lo puede reentar Pero Encuentro que Chik Podría haber sido Una mejor opción Pero quizá no está seguro Con Chik Quizá no entra nada Con Chik Ah, ya Bueno, sí, en realidad Me está dando más frío Que la mierda Eso Parece que se nublo De verdad afuera Creo que el leak Era cierto ¿Cómo se va este buen Que del tiempo? ¿Cómo que del tiempo? Iván Torres Iván Torres No Oh, Torres como tú Iván Todes Iván Todes Igual que Drigo Todes Todes Ah, pelado Saludos Adelido Por ahí Que andaba Uy Le quitó el Stockens Con 40 Un minuto Un minuto de pelea Parece que Rock Va a tener que ponerse las pilas En esta pelea Fernando Lleva una buena ventaja Le hace los combos Sí, sí La patita Uy Como le mete esa patita Por ahí El Beyblade Es Beyblade Poco tiempo hay Para dominar La velocidad Que te hará ganar Deberás caer Para volver El combate Otra vez Escaping Venís Mira que bueno Kevin tiene que Entrar un poquito más seguro En la pista Rock, perdón Ahí está Parece que Está metiendo más daño Entendiendo un poco más de fuego Pero Fernando Sigue teniendo su ventaja No la pierde Uy Le pierde el Stock Chao Chao, nos vimos 60% ¿Cuánto fue? 40 No, el juego en 100 Se fue en 100 Pero 47% Al final está parejo Sí, es clavo Al final Muy Bueno, la ya Muy buena Sí, la última Stock Para acá Último Stock Aquí tenemos la Winner Point El que pasa Pasa Winner Final Grand Final Ah, Grand Final Verdad Estamos en Winner Final No sé si será porque Estoy viendo la pantalla del lado Pero es cierto que los monos Corren más lento Uy, ¿qué pasó? Le hizo el RID Patada a Power Smash El Cho Combo de Oyneta Cho Combo de Oyneta Qué huevo es mala ¿Cierto? 11-3 Luque Gana 3-2 Contra... ¿Por qué me dio la luz? Contra mí o el Mark Gano Gano Así que vamos ahora a la siguiente batalla Nos están apurando así que vamos a jugar ahora Quieren que matemos todo rápido así que chao Los vimos Lo cerce Corta, le corte, corte Hasta aquí nomás llegamos ¡Súper! ¡Súper! ¡Súper!